Tomando vino, que no había salido, para que estara corrido. De nuestro lado yo en mi lugar, de visitarte o de buscar. Tomando porno, tomando vino, que no había salido, para que estara corrido. De nuestro lado yo en mi lugar, de controlado yo en mi lugar. De visitarte o de buscar. Tomando porno, tomando vino, que no había salido, para que estara corrido. De nuestro lado yo en mi lugar, de visitarte o de buscar. Tomando porno, tomando vino, que no había salido, para que estara corrido. De nuestro lado yo en mi lugar. Tomando porno, tomando vino, que no había salido.